¡Gracias! y pues fíjense de allí ha salido todo este orégano para poderlo lavar aquí en el lavadero ya se rola mi agua porque ya se me está tirando y pues así lo lavo ya está, vamos a lavarlo bien lavadito, aquí mínimo son como lo de unos 300, 400 gramos ya seco el orégano 4 jícaras de estas así verde, midiendo 4 jícaras así llenas, ya escurridito así lavadito ya llenas así, 4 jícaras de estas es lo que equivale allá en el pueblo de nosotros a un almoh, a que ese almoh tiene lo de 100 gramos de peso ya seco y pues aquí tengo mi colador donde lo voy a poner a secar en ese colador lo ponemos a secar ahí está, ya viejito mi colador pero ahí está y ahí lo ponemos a secar en la sombra para que se seque bien bonito, bien verde y yo le doy una, dos o tres lavadas con harta agua y fíjense y está muy limpio mi orégano no está nada de sucio está muy limpiecito pues miren, así es como cosechamos nosotros nuestro orégano orégano de Oaxaca puro, 100% natural sin ninguna química ahí está nuestro orégano pues bueno, vamos y damos por terminado este pequeño video y y y